hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y el día de hoy vamos a estar jugando de nuevo a la masacre en tejas bebé como te gusta un moto chicharron aquí vatos no pero déjenme decirles que me ha tocado jugar de the killer y bueno vamos a ir con leather face es que va a ser mi primera partida con este vato y es que en realidad no lo he jugado con él y no ha jugado tequila así que no sé qué vaya a pasar pero vamos cien por cien oncecitos así de que tenemos que ganarles de winces así que si eres nuevo para que no olvides suscribirte activar campana si te gusta el contenido claro para que haya más vídeos y si quieres seguir viendo más vídeos de este juego pues también déjenme un comentario aquí abajo de que quieres seguir viendo más vídeos bueno los que alcance porque creo que va a cerrar pero ya cuando cierre el server pero pues bueno los que alcanzamos oncecitos así que comencemos bueno como vamos a ir a esta vez de no vean mis cosas apótense a los ojos como vamos a ir de killer esta vez déjenme decirles algo es diferente pues obviamente yo creo que voy a aparecer en el sótano con el survival mientras que los otros dos están allá arriba y yo tengo que hacerles chicharron pero no sé bien qué puedo hacer porque cada cada uno tiene una función diferente como yo les estaba diciendo en el de server que creo que aún no escuchaba que creo que oscuro que bla bla y así entonces creo que a ver aquí ya vamos a empezar una pertinadita y pues a ver cómo nos cuesta ahí está la abuelita tan preciosa pero pero qué sugar daddy no está bueno supongo que me voy a quedar aquí no porque es donde empieza la animación ya te descubrí también pasan esta animación supongo que me voy a quedar aquí quiero creer no a ver este bueno sitios ahora sí preparado listos uno dos tres cuatro se volvió loco se volvió once se convirtió en mono loco a ver ahora sí on sitios pues estamos aquí de hecho mira nada más que escenarios que escenarios tan sexy con todo ese monerio ahí colgado bueno a veces dicen ruido supongo que sí miren es que luego hacen ruido ya llegué ya hasta llegué bien rápido ay no pero es que a perdón tenía que aprender esto ok mira pues yo vi que ésta se vino para acá no es por ser mala onda ni porque sea morra pero pues yo creo le voy a dar no sé ni qué estoy haciendo neta no sé ni qué estoy haciendo dios me frustro me frustro me frustro me entra la frustración me meto unos papos digo para agarrar los para agarrar bienes no es que estoy en la vida real ya les he dicho que loco pero es que a veces es lo que uno lo motiva no vamos a ver si por la service que está por aquí no ya la agarré mira en corto nos hemos ejecutado a una oye que esa no que hace ruido al comienzo y el hotel que pone vivo viene a donde están como que te mata casi rápido el ruido de la víctima ha despertado al abuelo bueno entonces ya se despertó de sugar y ahora sí vamos a buscar a los demás miren por ahí están por ahí se vieron es que no no me entiendo antes y todo es que este no sabía que tenía que recargar cada rato la motosierro no sé si le piqué mal o hice algo mal yo pero pero voy a intentar hacer las cosas mejor va ando buscando a ver si están por aquí porque luego no se salen tan rápido y hay dos puertas recuerden pueden salir por dos lugares así que no necesariamente tienen que estar a fuerzas en un lugar y por eso estoy tratando como de buscarlos aquí abajo a ver si de casualidad de casualidad logró verlos pero o sea no sé si los logré ver porque porque me dicen el miopia 3000 entonces este yo veo de un oscuro ah mira puedo destruir esto a ver vamos a destruirlos esto va a ser y va a evitar que los seres estén escapando constantemente entonces de los de los demás o de mí porque ya ven que es el cambio un cimiento para ahí contra mí ya ven que no pueden como no podemos como golpearlos entonces esto ya evita porque les quita destruye esto y ya queda fuera entonces de esa forma ya pues los correteas así macizos y que tengan escapatoria no sé si también se puede con las otras cosas como los que abren en el piso como eso está por ahí hola hola quieres ser mi amigo de casualidad a ver si está bien aquí pues no no había nadie no había nadie necesito tira me paro tienen para hermanos dándole de comer al abuelo es que con estos si llegas hasta el grado 5 con el abuelito que creen que o sea ya después no te puedes esconder el abuelo cada cierto tiempo está diciendo dónde estás y obviamente si están los tres esquilas bien potentes pues dudo mucho que te puedas escapar de este lugar sinceramente lo digo porque ya me pasó digo a mí me a mí porque me lo hicieron no yo a ellos ajá bogeado como digo corre más rápido pensé que los que le corren más rápido pero de mí o por como que muy lento ya se me salieron no puedo las de estos chamacos se me largaron necesito saber de género bueno creo que quiero creer que ya se me largaron voy para acá arriba a buscarlos en realidad no sé qué estoy haciendo si tú ya has jugado este juego y que que killer te ha gustado más son citos y lo ha llegado a jugar el leder el hermano el otro el que el que se enoja por todo es que hay uno que se queja por todo y está a ver vamos a ver bueno miren si podemos como romperla de esa forma el servicio ya no le pido puede escapar por en caso de que lo venga corretiendo los demás y está el hermano el hermano lo caso que corre como bien curado que como que va a ti mire mire está peleando alguien con alguien tu máquina matalo matalo he hecho no lo fue olvidaron creo que lo olvidaron a mi hermanito no puede ser le dieron su buen patadón yo pues dije bueno a mí me tocó así randommente no es que haya estado saliendo me metieron porque me he fijado que algunos entran y salen y salen supongo que porque no quieren ese personaje entonces no yo no yo sí me metí dije me tocó este dije bueno qué padre porque yo quería grabar con con este mono entonces dije o le vamos a dar no a ver qué tal está y a ver si no está muy difícil pero no sé para qué es esto supongo que o sea si se pasan por ahí supongo que se van se van pasando pasando y tú les puedes o no sé digo como que les pegues por ahí cuando van pasando o algo así podría ser no necesito alimenta lo alimenta lo alimenta lo alimenta lo dale de comer no es por nada pero creo que estamos bien no siento que no estamos rindiendo mucho no está rindiendo el bando no sé si fondo 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 ahí está me acomodamos la cabecita porque se le va a caer este bueno detección de las víctimas activadas miren aquí también hay mira aquí está uno aquí está uno yo ni lo había visto oye hermano si ustedes qué te supongo que lo pueden escuchar no para que vinieran a corregirlo ya sé no ya que ya ya sáquese de aquí ya se fue ya 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 se aventó y seguramente ya va corriendo quién sabe por dónde bueno también está esto yo lo voy a lo voy a romper que no sé si se aventaron tanto si no es buena idea yo lo estoy haciendo pero es que les digo que no pero o sea es que un hermano bueno no sé mi tío mi hermano mi pariente no sé como norteño es que este se puede pasar por ahí el que corre se puede pasar por ahí pero no sé si está muy bien mira porque al final de cuentas pues ya lo quitas y bueno ya no tiene que hacer la animación y el server tampoco así que pues creo que está mejor ¿no? yo aquí en vez de andar casando gente aquí mejor redecorando la casa ¿no? bueno ya ya me ejecuté uno sientan ser orgullosos de mí sientan ser orgullosos un poquito empezamos empezamos bien ya y creo que va a ser el último porque no veo a nadie no veo a nadie mira mira ahí va el que les digo ah pues está atrás de uno córrele 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 ¿está de qué iba a pasar por aquí? vamos vamos, vamos vamos, agárratelo, agárratelo, agárratelo bolita 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 se nos avienta por el hoyo agárralo mano agárrate lo que se va no por ahí les dije ven ya se puede pasate también pasate eso también es que mi hermano ahí va el otro del principio bolita 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 yo lo voy a romper listo ahí está va entonces a ver entonces está donde más donde r no sé me siento tan confundido creo que soy el peor letterface que van a ver pero bueno y aquí está en la puerta vamos a ver si bueno aquí no podemos creo que no puede hacer nada entonces a donde le damos cuando le damos ahí va corriendo vamos también es que lo que pasa es que no me sé mucho o sea como que este mapa este mapa ya medio lo estoy agarrando saben porque siempre me toca este pero rara vez me toca el otro el que el que es la casa entonces que hay siempre me toca este y es como que este ya le estoy agarrando en la movida como que ya no estoy sabiendo los caminos más poquito más y todo eso supongo que una vez que uno ya se lo sepa y todo ya va a ser más fácil también ganar los alquiler y todo eso porque ya como si hubiera directo a lo que vas entonces ya no vas perdiendo porque miren aquí creo que es una salida esta es una salida aquí pero no creo que aquí no hay nadie la voy a cerrar como quiera y entonces les digo este voy a llevarme esto entonces ya ya unos medios se va se va aclimatando no con los con los mapas pero lo que es la la granja la granja no me he tocado casi no cuando me he tocado me he tocado como los dejes me pierdo bien me chico que es de servir porque les digo no hay jugaste a la primera de killer pero si me pierdo un montón y es donde más no me mata donde más no me mata por donde me mata aquí también pero ya es que no igual al menos ya vivo más también me matan pero ya ya aguanto más o sea ya ya sacamos el fue a miran y de la llamada corriendo sabandija ven acá vamos 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 8 de lo que está el hermano que puedes que puedes que puedes que puedes de aquí viendo no estoy contigo pero presente no se lo mató no más se lo mata se mató a la rubia queda entonces que queda creo que así quedan los hombres ay mira que estaba pues y ya con razón vi un bulto tipo como lo vieron dije yo lo voy a tirar el fregadazo pero creo que si le alcancé a pegar un poquito la opra es más no haya va corriendo de haberte me fue maldito sea es que corro bien lento creí que éste corría más rápido potencial amón potencia la motosierra y los cortes y con la motosierra style los breaks están están por allá así que bueno a ver este esto que eso nos sirve para algo ano洗 ya me voy a mí no haga ruido pero yo hago ruido por todas las tiendas se fijan porque los urbis van a saber dónde andamos pero salón se le vale que eso siempre confiando en sí mismo no pues que si no confies en ti quién va a confiar en ti nadie necesito nadie tienes que echarte ánimos tú también tienes que motivarte después con todo yo sé qué yo no juego de no jueguito tratando de superarme a mí mismo y pues alentando a los suscriptores no por qué pues pues yo los quiero no gracias por su apoyo no veo a nadie ya no no voy a nada entre nada más de entre de chino entre de china más de chile chile a ver dónde están ya no los veo ahora porque a mí ya casi no me encuentran nunca cálmate normalmente en las partidas que he jugado sitios de surf y últimamente me encuentran hasta el final siempre soy la última víctima dios porque no encuentro la salida hay mira que está listas maldita sea no vamos hermano que tengo ocho tiendas de al otro qué intenso se avienta por el pozo se avienta por el pozo se avienta por el pozo de dentro bloquea lo bloquea lo no sabe que se puede aventar o qué o no se quiere aventar para ir hasta abajo otra vez corre 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 que corras maldita sea la invitación a toro ahí es que a mí me encanta tolerar en todos los juegos así no metro es como que yo no estoy jugando es parte de mi encanto no sea es como parte del encanto de 11 si perderse en los mapas especiales yo pensé que podría caber por ahí pero pues está mucho está muy chiquito y pues yo estoy bien bien matizó no que fue mejor saben que voy a recoger esto y pues nada voy a llevárselo a la abuelita yo creo que es no mejor a su máquina no puede ser entonces que ya ganamos se lo echó mi hermano mi tío mi abuelo mi pariente no sé a ver entonces queda uno no bueno vamos a ganar vamos a ganar yo 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 soy parte del equipo entonces yo me dio más junto a la victoria si ganamos es porque se fue un trabajo en equipo yo rompí las cosas por donde se pueden escapar los urbis así que mano búscalo porque yo no mano búscalo porque mira 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 ya viste dónde está ya viste dónde está ya viste dónde está córrele 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 corre bien curado los que este corre corre pero ábrele mano ábrele bueno creo que no lo quiso abrir porque estaba con candado y pues ha dicho no mejor me voy a dar la vuelta para para no abrirle por si se quiere salir pero ahí es donde se quedó ahora este morro ya lo mataron títulos sí espero que les haya gustado mucho este gameplay con leatherface que pues este todo todo tipo si te ha gustado no olvides activar y compartirlo y pues bueno títulos nos veremos en otro gameplay de de este chais a un ataque no sé que es así que se me quedó mucho a los mandadores de ustedes quiero bye bye no